Un éxito rotundo fue el que tuvo en el portal La Dehesa la muestra Portrait Berlin, traída a nuestro país por la Universidad Andrés Bello y el Goethe Institute. En noviembre se cumplen 20 años desde la caída del Muro de Berlín, uno de los símbolos más poderosos de la división política y humana del siglo XX. Son dos décadas de profundos cambios sociales, urbanísticos, arquitectónicos y políticos. Cambios que a simple vista se perciben en la exposición del curador Matthias Harder, con trabajos de 10 destacados fotógrafos residentes en la capital alemana. La ciudad ha cambiado como el país ha cambiado. En 1989 marca un cambio del sistema en Alemania. Y ese siglo de fotografías refleja parte de ese cambio al mejor y a veces tiene aspectos bastante críticos. Tras el gran éxito que obtuvo en Estados Unidos, Europa y en Santiago, la exposición denominada Portrait Berlin se traslada próximamente a Viña del Mar y Concepción. Nosotros, obviamente, para aprovechar esta exposición y esta oportunidad, la vamos a llevar ahora el 22 de junio a Viña del Mar. Va a estar ahí en el Palacio Carrasco y después de eso va a Concepción. La entrada es liberada y no cabe duda que es un excelente panorama para disfrutar en familia, para recordar la historia y experimentar los cambios de una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, que en esta oportunidad es revelada por el lente crítico y a veces absurdo de los artistas.